Valoramos significativamente, sin duda, lo que ha significado la incorporación de estas nuevas patologías al GES, al AUG, estas cuatro nuevas causales en materia de cáncer. Sin duda, una ayuda, un auxilio, un apoyo fundamental para las familias que están enfrentando esta enfermedad y que tanto desgaste involucra, no solamente en lo económico, sino que esencialmente en lo emocional, en lo psicológico. Y también nos alegramos que se haya acogido un planteamiento que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo, desde que se pensó en la idea de la instalación de estos centros de memoria en las diferentes regiones del país. Yo creo que esto va precisamente a una dirección adecuada porque hoy día el Alzheimer y las patologías asociadas a ellas también, algunas de ellas, entre ellos, también lo que dice relación con la demencia senil, es una medida absolutamente razonable. Socialmente se hace parte de una realidad que le afecta a muchas familias, así como se va generando este proceso de deterioro cognitivo de nuestros adultos mayores a medida que van pasando los años. Nosotros propiciamos y queremos la independencia y la autonomía de todas nuestras personas mayores, pero cuando alguno de ellos se enfrenta a esta realidad, a esta pérdida de este proceso cognitivo que afecta a muchos adultos mayores, tenemos que hacernos cargo. Y esa realidad que viven muchas familias en nuestro país, de nuestra región, donde se tienen que hacer cargo de esta situación, es un hecho que evidentemente va afectando profundamente la convivencia, el ambiente incluso en el ámbito familiar y particularmente una adecuada atención a aquella persona mayor que está viviendo esta condición de Alzheimer, demencia senil. Y el gobierno, el presidente Sebastián Piñera se hace cargo de una demanda que hace mucho tiempo, los adultos mayores, las asociaciones, los clubes y entidades vinculadas a este ámbito han venido requiriendo permanentemente. Un gran avance, una gran noticia para los adultos mayores de nuestro país. A todos los queremos, autónomos, independientes y con la mínima dependencia posible. Y si alguno tenga la necesidad de tener esta situación, hoy día tienen un paraguas que los va a proteger, que los va a cuidar y que les va a dar la atención adecuada en materia clínica, en materia de salud.